¡Cuá! 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 El brujo me convirtió en sapo. ¡Cuá! Necesito besar una princesa. ¡Cuá! Para convertirme en gris de gasa blanca. ¡Cuá! 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 Muy buenos días al mundo entero que está mirando ese video. Ese video yo estoy mandando el día de hoy más para el cristian Casablanca donde dices que ningún brujo puede ser que él se mueve. Dile a él, ese video lo tengo yo especial para él, que están hablando con un brujo haitiano, el hijo de Azó, el más fuerte de la brujería de la República de Haití. Dile a él, si él cree que la palabra que él dice es real, yo tengo 5 millones de pesos para regalar a él, para que se callen la boca al pueblo dominicano, para que él sepa que la brujería existe. ¡Gracias a la misericordia! Aquí el dinero que hay, ¿ok? ¡Gracias a la misericordia! ¡Gracias a la misericordia! ¡Gracias a la misericordia! Buenas noches, buenas noches. Maestro, pasé por acá para hacerle unas cuantas preguntas ya que en estos últimos días las redes están al diente. Las redes de Facebook, YouTube están escandalosamente fuertes, maestro. con el tema que está pasando con este señor Cristian Casablanca donde está hablando de una manera muy, 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 muy mal, muy fea de ustedes lo que trabajan la religión espiritual las 21 division. Yo vine aquí para que usted sea el que le diga al mundo maestro Mejo Tijan de San Pedro de Macorí para que usted diga que usted tiene para aportar en este caso que está pasando con el señor Cristian Casablanca. Adelante. Buenas noches, bendiciones especialmente para ti y para todos los que me van a ver. Amén. Bueno, lo que le puedo decir sobre ese personaje porque es un personaje que es lo que su palabra él la dijo para porque él sabe que va a traer contesta. ¿Entiendes? Exacto. Porque es una persona que él fue y cree y se cree todavía que él es don Cristian Casablanca y es una persona que porque tenga su dinero cree que puede humillar al que cree en Dios que son los cristianos y a nosotros lo que le servimos a primero a Dios con nuestra fe y la bien de la alta gracia y a los espiritistas a los que se requiere espiritual. Exacto. O sea, a los misterios. Exacto. También, perdón maestro, también estamos viendo que Cristian se está poniendo con los cristianos o sea, le está faltando a la palabra de Dios Bueno, el que le falte a Dios le falta al mundo Exacto. Porque no hay no hay obra sin fe y no hay fe sin obra Exacto. Esa persona no lo voy a amenazar por este medio porque no soy quien pero si soy un hijo de Dios y un hijo de la 21 división como todos mis hermanos que están a la paz y a la obra con todo y están también sacando unido a la causa su cabeza porque todos somos uno Exacto. Todos somos uno como en el evangelio que hay muchas iglesias como aquí en lo que se se habla de los espiritistas de espiritualidad también somos uno pero si le voy a decir una cosa él es ateo porque él dice que no cree en Dios ni cree en la brujería ni cree en los brujos Ok Pues va a tener un marfín maestro entonces usted como usted como espiritista como usted lo puede ver esa persona que puede tener un determinado fin en la vida en el mundo aquí en la vida en el mundo ya que él es una persona que se mueve tanto en Miami Estados Unidos como aquí en el país la República Dominicana Él va a tener marfín pero que sea Dios que juzgue porque dice un el agio que el tiempo de Dios es perfecto Exacto y él no puede vuelve y me retrato él no puede decir que no cree ni en Dios ni cree en los brujos Entonces él es ateo maestro él es un ateo Bueno eso es lo que puede decir así que se puede escribir porque yo le puedo decir algo que una vez él fue a una discoteca él fue a una discoteca y él le pidió a un DJ la fiesta una música de Quinito Mendes estuvimos viendo en las redes y no es mentira lo que dijo esa muchacha una música de Quinito Mendes entonces ¿qué es lo que canta Quinito Mendes? Música a los santos santos misterios y demás palos entonces esa persona lo que está buscando es sonido view lo que está buscando sonido es con nosotros es con nosotros es lo que te puedo decir el tiempo de Dios es perfecto bendiciones para todos y Dios sea que juzgue muchas gracias escucheros estuvieron escuchando las palabras de fier servidor a la 21 división medio tiján de San Pedro de Macorís atención mundo atención mundo atención mundo maestro dígalo usted que sea usted que lo diga maestro como tú lo vende y tú llegaste a etafar muchas personas necesitadas nosotros los brujos como tú no crees en ninguno nosotros lo damos para que se ayuden yo voy a dar dos números yo voy a dar dos números yo voy a dar dos números para que se ayuden porque tú sí etafaste gente tú sí engañaste gente y lo que te duele es que nosotros lo damos los números nosotros ayudamos a la gente aquí vienen los números de este fiel servidor atención mundo para que se ayuden muéstralo al mundo 1404 1404 1404 1404 eso para que se ayuden como tú dices que nosotros no sabemos que nosotros vivimos en casa de guano que nosotros vivimos así más mal más mal que todo el mundo y más imaginado que todo el mundo nosotros somos seres humanos igual que tú quizá hoy tú lo tengas todo pero mañana tú no vas a tener ni uno ni para comerte una libra de arroz eso es todo bendiciones lo dijo el maestro medio tiján de san pedro el brujo me convirtió en sapo necesito besar una princesa para convertirme en grita 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 Gracias.